No le conviene enfrentar a Benicio. Tiene que usar las mismas armas que él. Manipularlo. Todos tenemos algo que no queremos perder. Solo así se puede negociar. Y hay algo que Benicio no quiere perder. Mercedes Leiva. Yo no voy a andar con su tira de sagrete. Esa rata tiene que morir, carajo. ¿Vos estás con el chagüe? Guarda esas armas y bájame el tono. Bueno, primero lo voy a bajar a él y después te voy a bajar a vos. No me asustas tu patoterismo. Hasta acá llegó mi lástima. Hoy mismo, escúchame bien, hoy mismo te vas de mi casa. Cosme, por favor. Su salud es muy delicada. Y vas a andar a buscar a Frida, carajo, que la necesite. ¿A quién querés engrupir con ese tono? Todo el mundo sabe lo marica que sos. ¿A quién querés engrupir a Miguel? ¿Con él te resulta eso? Voy a matar. Dale, hazelo. Hazelo, te voy a dar la chance. Pero yo no voy a dudar, ¿eh? Dale. Hazelo si te en el huevo. Basta. Debe estar el control policial de rutina. Te vas a arrepentir tanto, córame. Mi suerte no cambia. Y por lo que veo, la tuya tampoco. Grecia, no podés. Déjame hacer mi trabajo, Gretel, por favor. ¿Qué carajo pasa? Eh, señor Capobreco, se presentaron al juzgado pruebas detalladas acerca de sus salidas ilegales. Lo cual corrobora que violó el arresto domiciliario. Sos un cobarde. Lamentablemente, esta vez no fui yo. El juez ordenó el traslado al calabozo, señor. El juez ordenó el traslado al calabozo, señor Capobreco, se presentaron al juzgado, 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 se